Ex de Matías Novoa revela lo complicado y compleja que fue la situación tras su divorcio con el actor. Si bien ahora Matías Novoa presume públicamente su romance con Michel Renaud, hace poco estaba casado con Isabela Castillo, con quien compartió créditos en la teleserie El Señor de los Cielos. A finales de 2019 contrajeron nupcias y el 31 de octubre de 2021 confirmaron su separación definitiva. Ahora, la actriz habló por primera vez de lo difícil que fue lidiar con el divorcio de alguien a quien, a la fecha le tiene mucho cariño. Ya sabes, el matrimonio representa muchas cosas, un proyecto de vida que ya no se va a dar. Mencionó Castillo al programa estadounidense de televisión Al Rojo Vivo de Telemundo. Después del divorcio pasé por muchas etapas. Primero la etapa del enojo, no con Matías. A Matías lo quiero mucho. Fue el enojo de haber sentido que fracasó algo, de que a lo mejor fracasé en mi matrimonio. La famosa ha revelado con anterioridad que fue el actor quien decidió concluir con la relación. Pese a todo lo vivido en aquella etapa, confiesa que Estoy en la faceta de que encontré algo maravilloso y estoy muy contenta. Así que quiere darle vuelta a la página y considera que fue lo mejor que le pudo ocurrir.